¿Qué más me da romper este silencio? Sé que todos me odiáis, arded en el infierno. ¿Qué más me da romper este silencio? Sé que todos me odiáis, arded en el infierno. ¿Qué más me da tener error o acierto? Pues me gusta ganar, si pierdo estoy contento. Quiero volar, sentirme como el viento, no parar de gritar, tirarme por el suelo.